Padezco de pérdida de memoria a corto plazo. ¡Sí! Es justamente lo que debes decir. Está bien, está bien. Ahora querríamos ser los otros niños. ¡Hola, Dory! ¡Hola! ¿Quieres jugar a las escondidas? Bueno, me encantaría. Nosotros nos escondemos, tú cuentas y nos buscas. ¿Quién, papi? No, no. No soy tu papi. Soy el simpático pez que quiere ser tu amigo. ¿Ok? Bien, papi. ¡Aún no! Ahora cuenta hasta diez. Uno, dos, tres, cuatro. Me gusta la arena. La arena es suavecita. Mami, ¿puedo jugar con ella? ¡Dory! ¡Suscríbete al canal! ¡Cualquieres! ¡Dory! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.